Un año más de este desastre que pasó hace 31 años y tratando de recordar a aquellos compañeros en esta situación de inseguridad y demás que evidentemente nuestro sindicato ha aportado mucho a poder de alguna manera ir apaciguando todas estas cosas con una ley de irresponsabilidad penal empresarial a la cual ahora va a ser juzgada cada vez que hay un accidente fatal pero nos ha hecho a nosotros poner conciencia no solamente a nosotros sino también al sector empresarial nos ha hecho conciencia de que debemos cuidarnos que nosotros salimos a las 7 de la mañana y queremos volver sano que esa es la bandera a la cual nosotros llevamos Sí, para nosotros es un compromiso de los trabajadores de la Constitución General hacer todos los años un recuerdo a estos 5 compañeros que fallecieron en esta obra puntualmente y en ello va el homenaje a todos los compañeros nuestros que hemos perdido a lo largo de la historia en la construcción compañeros que perdieron su vida simplemente por levantarse en la mañana temprano e ir a trabajar para ir a buscar un jornal para la familia entonces estas cosas duelen mucho y claro que año tras año cuando venimos acá es hacer el homenaje a estos compañeros por supuesto, voy a reiterar, es extender ese homenaje al conjunto de los compañeros y en ese proceso nuestro sindicato vinimos hace muchos años trabajando en una lucha fundamentalmente de mejorar las condiciones de trabajo porque nosotros entendemos clarísimo de que es cierto que hay que buscar laburo, el jornal pero lo más importante de todo es de que el compañero nuestro que sale a buscar el jornal no sea la vida con la que pague ese jornal entonces venimos avanzando muchísimo y yo creo que destacamos hoy más que nunca y ese es uno de los magnajes más grandes que podemos hacer de estos compañeros ha logrado una cosquita tan importante como la ley de responsabilidad penal empresarial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!